La cuenta regresiva ya terminó y hoy San Lorenzo juega las semifinales por la Copa Libertadores. Así lo vivís por San Lorenzo TV. Vuedo a soñar despierto porque esto se puede. Vamos, ciclón. Cuervo, ¿una promesa que hiciste? Por ahora ninguna, pero me caso, sí, sí, me caso, me caso. ¿De casar? Sí, sí, me caso. Eso no, ¿no? No, eso aparte no. ¿Vos qué hiciste? ¿Qué prometiste? Y prometí a Gauchito Gil. Mira, Gauchito Gil. Lo voy a visitar en diciembre. ¿Cómo pasaste este tiempo que se hizo eterno? Uh, terrible, terrible. Para mí este es otro mundial. ¿Otro mundial? Sí, para mí este es otro mundial. ¿Te importaba más el mundial o te importaba más el Libertadores? Yo quiero la Copa Libertadores. Qué promesa hice, me hacía toda la espalda de tatuaje, toda. Y este tiempo que se hizo eterno, ¿cómo lo esperaste? Tatuándome. ¿Todo eso hiciste? Todo de San Lorenzo, tatuándome todo el tiempo. ¿Cómo te esperaste el gran momento? ¿Cómo lo soñaste? No, como cuando viste la vez llegar con el primer gol, que ya decías el gol. Viene acá el gol, te cruzaba y era gol. Así, es como que estoy esperando ese momento. Pero igual me gustaría ganar la Copa por penales. ¿Sufriendo bien a los San Lorenzo? Sí, sufriendo, así como San Lorenzo. Prometí, por promesa, porque creo que fue el héroe en los penales y todo. Dije que me iba a tatuar, aparte soy arquero y he mi ídolo de los Torrico. ¿A Torrico? Me tatuó la camiseta a Torrico, dos y Torrico. Él nos dio el torneo para el campeonato pasado. El campeonato pasado y aparte... Los penales. Y los penales, en la Copa. ¿Qué promesa hiciste? Eso, eso, me falta eso nada más. ¿Te falta eso? Después tengo 83 pirulos. Del 46 que vengo a besarlo y yo, ¿viste los campeones? Me falta la Copa, nada más. ¿Una promesa? No, no hice ninguna promesa. Me vine de Nono, Córdoba. ¿De dónde? ¿De Córdoba? De Nono, sí. ¿Hasta acá? A Veraciclón, sí. ¿Cómo soñás el momento que se nos llega a dar? Mirá, tengo 40 años y lo que siempre soñé y lo único que quiero y no me importa más nada es ganarle Libertadores. Para todos los de San Lorenzo es lo mismo. ¿Y la vuelta para Vuelo? Y la vuelta para Vuelo ya la festejamos. ¿Ahora querés la Copa? Ahora estoy tentado con esto. Estoy tentado y muy ilusionado porque creo que es el momento. Los jueros de Varela, muy bien dichos. Hay que ganar a los Libertadores, sea como sea. ¿Quedan cuatro equipos? ¿Quién ganó este? Va a ser nuestra, va a ser nuestra. ¿Una promesa que hicieron? ¿Una? Yo me tenía el pelo azul y rojo. ¿Vos? No le hablo más a mi mujer. ¿Me va a echar? Sí, es lo que quiero. ¿Y vos? Yo me pelo, me pelo, me pelo. ¿Cómo esperan este tiempo que se hizo eterno? ¿Cómo lo vivieron? Ay Dios, ¿sabés cómo fuimos? No, nos juntamos, nosotros somos la peña, toda la peña allá. Saludos a la Copa Varela. ¿Qué mundial? ¿Qué mundial? San Lorenzo. San Lorenzo nada más, ¿no? Preocupado por San Lorenzo. ¿Qué mundial? ¿Cómo sueñan? Si se nos llega el gran momento. Si ganamos, te invito a salir a vos. ¿Eh? ¡La Copa Vuelta! ¿Puedes ser? Dale. ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? Aldana. ¿Aldana? Bueno, te comprometés conmigo si ganamos la libertad ahora. Si ganamos, salimos. ¿Y tu señora? ¿Eh? ¿Y si no le iba a hablar más? Ah, bueno, dale. Gracias. Gracias.